Estoy muy contenta de que a través de esta emisora también podamos llegar a diferentes casas, a diferentes personas que puedan saber que aquí en la Biblioteca Pública de la Gobernación tenemos una variedad de libros que les espera en el confort del lugar. Todos están invitados a acceder a este lugar, la familia, los alumnos, los niños en edad escolar pueden venir a tomarse un tiempo para poder deleitarse y desestresarse un poco para acceder a la lectura. Es totalmente gratuito, es desde las 7 de la mañana hasta las 15 horas. Tenemos 4.700 libros en la Biblioteca, de los cuales vienen a ser materiales de autoayuda, tenemos materiales infantiles, juveniles, de ficción, tenemos también materiales para docentes, universitarios, para toda edad, para la familia entera. Así que pueden venir y se van a asombrar de todo lo que tenemos aquí en la Biblioteca. También tenemos servicios de las computadoras, servicios de internet gratuito, para que también ellos puedan estar investigando sus tareas. Profesora, en su trayectoria como docente, ya hoy jubilada, ¿qué es el libro para usted? ¿Cómo lo describe? El libro para mí es lo que puede multiplicar nuestros saberes, ¿verdad? Engrosa, enriquece, eleva y simplifica nuestro vocabulario. Si leemos, podemos tener la habilidad de comunicarnos. Siempre le decía a mis alumnos, es como que estamos alimentando nuestro chip cerebral. Entonces, acumulamos información, nos da conocimiento y a la vez podemos mantener una comunicación fluida. Leer nos hace ver más allá, las cosas mucho más allá de lo que pensamos. Un buen libro es el mejor de los amigos. Gracias. Gracias.